La gente pobre ha aprendido a compartir con los demás Y solo queremos que penséis por una vez que mientras los ricos comen exquisiteces en sus amplios salones Hay millones de personas que comen resto de comida en el suelo Dignidad del ser humano, da igual donde vivas, de que color seas, somos todos iguales Gracias por ver el video